...presente, el suscriptor Miguel Ángel Colunga Martínez, en mi carácter de diputado de la 66ª Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, el uso de las facultades que me confiere el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los numerales 167, fracción primera y 170 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, comparezco ante esta alta representación popular a fin de presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de regular los servicios prestados por las empresas de redes de transporte basadas en aplicaciones móviles. Lo anterior al tenor de la siguiente. Presidente, conforme lo expuesto en el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, le solicito la dispensa parcial de la lectura de la exposición de motivos sin perjuicio de que se incluya su texto íntegramente en el diario de los debates. Con gusto, diputado. Exposición de motivos. Los avances tecnológicos le han permitido a la sociedad avanzar en la satisfacción de necesidades y resolución de las problemáticas que a lo largo de la historia se han venido presentando. Sin embargo, a veces perdemos de vista que la tecnología es simplemente un medio para la constitución de los fines que el ser humano se propone. Así ha sucedido cada avance tecnológico, como en su momento fue la radio, la televisión, el internet o en muchas últimas instancias las redes sociales. En cada ocasión que alguna tecnología disruptiva llega a las masas, surgen opiniones encontradas al respecto. Desde aquellos que auguran un renacimiento de la civilización hasta aquellos que pronostican la pérdida de las buenas costumbres e inclusive las posturas más extremas que le atribuyen dimensiones apocalípticas a dichos sucesos. No obstante lo anterior, la postura que corresponde tomar a los negrilladores no debe ubicarse en los extremos anteriormente descritos, sino que ubicándose en un justo medio, buscar la mayor libertad posible el uso de la tecnología en favor de la población y en caso de ser necesario una regulación, asegurar la armonía colectiva además del bienestar individual. En relación con lo que he mencionado, nadie le resulta ajeno los lamentables acontecimientos que han ocurrido en fechas recientes, no solo en el Estado, sino en todo el país, derivados de la inseguridad que nos aqueja y que nos ha menguado. En todo el país se ha derramado la sangre de miles de vidas inocentes que han estado expuestas a las diversas situaciones de inestabilidad que enmarcan el actual contexto social. En este sentido, es necesario realizarnos el siguiente cuestionamiento. Los recientes eventos desafortunados han tenido su causa en el mal uso de la tecnología o de hecho han sido dichos desarrollos tecnológicos los que han permitido dar por los culpables y no dejar impunes esos crímenes. Es por ello que la postura institucional del legislador debe buscar mecanismos de regulación para el control de los servicios prestados mediante mecanismos de coordinación humana como lo son las aplicaciones tecnológicas, a la vez que nos permitan consolidar estrategias para hacer frente a las problemáticas que aunque tienen tiempo viajando a la sociedad, es en el contexto de la evolución tecnológica cuando adquieren dimensiones inadvertidas. La presente propuesta surge de la necesidad de establecer las características, condiciones de seguridad, comodidad y capacidad para la transportación de personas, así como la exigencia para establecer los medios de identificación que deben reunir los vehículos con los cuales se presta el servicio público de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo expuesto en los artículos invocados en el premio, sometemos a consideración el siguiente proyecto con carácter de decreto. Artículo primero, se reforma la ley de transporte y sus vías de comunicación para el Estado de Chihuahua con la finalidad de adicionar los artículos 10 bis y 10 tel, además de un capítulo 12 referente a las empresas de redes de transporte basadas en aplicaciones móviles, para quedar relatado de la siguiente forma. Ley de transportes y sus vías de comunicación. Capítulo primero, disposiciones generales generales, artículo 10 bis, empresas de redes de transporte, las sociedades mercantiles que mediante tecnologías asociadas al uso de dispositivos de comunicación, aplicaciones móviles, sistemas de condicionamiento global o de similar naturaleza, presten el servicio de transporte privado a través de su propio esquema tarifario. Artículo 10, servicio de transporte de pasajeros en autos de empresas de redes de transporte es aquel destinado al traslado de personas de un punto a otro que se solicita mediante plataformas tecnológicas y o dispositivos electrónicos con sistemas de posicionamiento global y permiten conectar a los usuarios que demandan dicho servicio. A través de estas tecnologías, los usuarios del servicio suscriben un acuerdo o contrato de adhesión electrónico, el cual deberá estar publicado en la plataforma del prestador del servicio, conteniendo el aviso de privacidad con posibilidades de seleccionar libremente el tipo de vehículo, acceso y realizar el pago en efectivo con tarjeta de crédito o débito, así como la facturación. Capítulo 12, de las empresas de redes de transporte basadas en aplicaciones móviles. Artículo 96, el presente capítulo tiene por objeto establecer las características, condiciones de seguridad, comodidad y capacidad para transportar personas, así como los medios de identificación que deben reunir los vehículos con los cuales se presta el servicio público de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles y las instalaciones con las que deberán contar las empresas de redes de transporte. Artículo 97, la...